Iñaki Urdangarín muestra su peor cara, la verdad que trata de ocultar. El ex-duque de Palma fue protagonista de un momento muy incenso. Iñaki Urdangarín busca cada vez más protegerse de los focos mediáticos. Desde su escandalosa ruptura con la infanta Cristina, el ex-duque de Palma se vio superado por la prensa porque lo ha seguido a todas partes, hasta descubrir las más íntimas escapadas con su nueva pareja, Aino Armentia. Iñaki Urdangarín. El episodio de este jueves ha sido una muestra de cómo intenta proteger su privacidad y la de la asistente contable, con quien ya no se esconde pero tampoco acepta la presión de los reporteros. El equipo de seguridad del todavía marido de la infanta Cristina retuvo a una periodista del programa de Ana Rosa para que no filmaran un beso del duque con Aino Armentia. A las 3 de la tarde, Iñaki se acercó al despacho para ver a Aino Armentia. Él bajó a la calle y es ahí donde se besaron. Sin embargo, cuando la reportera iba a filmar la escena, los escoltas de Iñaki se opusieron totalmente. El escolta que se identificó como Policía Nacional, nos ha retenido a escasos metros de la puerta, nos ha impedido grabarles, nos ha pedido la documentación y nos ha dicho que no nos moviéramos de su lado, narró la reportera en un segmento transmitido en Telecinco. Por otra parte, asegura que Iñaki habría dado órdenes directas a su equipo de seguridad para que impidieran ser grabado. Este escolta me empujó, diciendo que quería echarme a la acera en una calle peatonal. La reportera denunció el maltrato que recibió de parte del equipo de seguridad de Iñaki Urdangarín, estábamos haciendo la guardia, aparece Iñaki y, antes de captar el momento, el escolta se pone delante de la cámara, nos dice que no grabemos que le diésemos la documentación. Le hicieron fotos para ganar tiempo y que el duque de Palma se pudiese ir. Además, agregó, me pudieron las ganas de saber a dónde iba Iñaki y este escolta me empujó, diciendo que quería echarme a la acera en una calle peatonal. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!